Y una nueva semana comienza chicos A la que falta de respeto a este gobierno ¿Cómo lo hicimos feriado puente? Eso Increíble Así está el país por culpa de un gobierno como este ¿Cómo no va a haber feriado puente hoy? Para mí tendrían que haber hecho lunes Bueno, el pacto de mayo lo firman hoy El pacto de mayo lo se firma hoy Eso no está mal Porque mañana hay partido No chicos, perdón No mezclen las cosas Mañana es feriado Mañana es feriado Porque juega Argentina No es feriado porque es algo patrio Un pacto para vivir Un pacto para vivir Pero para qué pacto se firma El del 25 de mayo que no se firmó Porque no se pusieron de acuerdo en la ley base ¿Y que se pusieron de acuerdo para mañana? No todavía, pero estamos en eso Pero como mañana hay partido No se puede firmar Entonces se firmó Bueno, ya fue Feliz día de la independencia Feliz día de la independencia Igual Che, la escarapela no se usa más Che ¿Cómo que no? Che, ¿cómo que no? Se recontrausa Porque no veo nadie como una escarapela Yo soy amigo Ah, qué No la veas Perdóname No hay que mostrar la escarapela Para que esté la escarapela Perdón, 25 de mayo En la semana de mayo Durante toda la semana Tenías que ponerte la escarapela No lo vi a nadie con escarapela ¿Cómo no? Sí, nos trajeron ¿Te acordás? Estábamos al aire Yo no le ando mirando la escarapela ajena A la gente Pará, nosotros nos han dado En otras temporadas Nos han dado el día de la escarapela Una escarapela Bueno Quiero ser el alginer De tu escarapela de carne No, no, no Ya me parece muy fuerte Me parece muy fuerte Bueno, es el sentido Es muy fuerte El patriotismo lo traiciona a Marquito Sí, sí, sí Quiero ser que Pero bueno ¿Podemos parar ya con el doble sentido de la escarapela Y hablarlo en serio? No Hay varios chistes más de escarapela No, está bien Y decime vos que venís de la gira No, bueno Ya está Pará poco con los chistes de escarapela Trajiste pesos, eh Está medio tristón De no, está medio bajón La manija es más grande Pero no vale nada Era mejor hablar de la escarapela Hijo de puta Hablé de la escarapela Está cabizbajo Y la rey Comiendo solo una zanahoria Viste Vas a decir ¿Qué pasó? Túpido ¿Pero te fue bien, José? Sí Sí, pero ¿Qué pasa, José? No se puede ¿Qué se contaron? Y vos querías salir de la escarapela Volvé ahí, boludo ¿Vamos a la escarapela o no? Sí, vamos, vamos Vamos a la escarapela ¿Cuánto hace que no vea una escarapela ustedes? Yo me tuve que poner una el otro día ¿Sigue hablando en doble sentido? No, no, para nada Por favor ¿Cuándo? Cuando grabé el programa del 9 de julio justamente para la escarapela Me dije, che, hoy sería 9, me pongo una escarapela Tenés razón Y fueron a buscar a vestuario Bien Los chicos de manejo no van con escarapela ¿Ya no? No, no ¿En serio? Antes era obligatorio Antes era obligatorio ¿Antes cuándo? Antes se veía mejor ¿Cuándo? Cuando se valoraba la patria Es otra argentina Para los que somos nacionalistas es para el fútbol Pero tampoco veo banderas de Argentina por el Mundial, por la Copa América Tampoco veo Antes es cuando jugaban a la semifinal y todo La gente ponía las banderas en la... Chico, no le importa a nadie la Copa América, en serio Estás jugando contra Canadá en la semifinal Ahí te explico No importa un chico Che, boludo, en serio Qué mal armado Qué a propósito para que llegue a la final argentina Disimule un poco Y con un día más de descanso Armar la llave de tal manera No, no, no Pero eso siempre puede pasar Pero aparte, históricamente Se cruzan Las llaves se cruzan Vos no podés jugar de nuevo contra el mismo equipo que jugaste en la ronda Sí, claro Generalmente acá tenemos que estar jugando con Uruguay Exacto En la Oro y en la Copa América de toda la vida Y el Mundial Y todo Pero somos los campeones del mundo Organizamos los torneos como nos gusta a nosotros Pero boludo, en serio Es muy obvio ¿Por qué no se enojamos? Ahí va Viste que hay tiktokers y influenza ¿Eh? Influenza Es una gripe Sí, es una gripe Hay muchas gripes No, que están hablando de eso Y tiene razón No, fue algún error administrativo Seguramente Y aparte se juega en Miami la final Todo Bueno, chicos Que está lleno de argentinos Está Messi Pero Miami te lo confirmó Puerto Rico me lo regaló No me gusta la rocona bichuela Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló ¿Qué es lo que Miami confirmó y regaló Puerto Rico? Muy buena pregunta La Copa América No, lo que en Puerto Rico lo que regaló son las roscas Ah, sí Se comen muy bien Oh, qué rico Pero sí, chicos Muy bien Che que bien que Uruguay le ganó a Brasil Sí Yo estaba con Seba Almada viendo el partido La verdad Una emoción ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién, Graciel Alfano? ¿Con quién? ¿Con quién estaba viendo el partido, Seba? Eh, Graciela A ver Sebastián Almada Claro, sí Y Milei estaba con Bolsonaro Le trajo suerte Sí, Milei estaba con Bolsonaro Y bueno Es que Bolsonaro quería que pierda a Brasil Y porque como no es presidente Le da bronquita Le da bronca Y sí Claro Porque los jugadores ponele que si ganaban, pasan a la final Salen campeones y a dónde van A reunirse con Lula Es verdad No le conviene Cuando es oposición no le conviene Y Seba Almada Eh, futbolero Oh, hincha pelota Sebastián Almada Ah, sí En modo termo Como se dice No, modo termo Aparte se mira todos los partidos Nosotros gastamos Se mira la, 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 la La Eurocopa también Eh, Inglaterra Madagascar Y los que somos futboleros somos así Bueno, mirá, tenía un partido Ay, callate la boca Ay, callate la boca Yo soy el menos de los tres futboleros Sí, sí Yo, Pachu también Pachu Pero soy el que más partidos va Yo fui al Mundial Fui al... Sí, pero bueno Pero esos son contactos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, bueno Pero bueno Bueno, todo bien El fin de semana Bien, la pasaron bien Sí, muy lindo todo Sí, la verdad que sí El sábado estuve... ¿Perdón? ¿Di qué? El sábado estuviste Pasé por la cancha de gimnasia Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo más cerca de la plata que estuvo Fue ahí Ay, ay, te quiero Fue lo más cerca de la plata Ay, tenés razón Para sentirse cerca Fui a la plata para hacer lo que era Fue el cintivel para sentirse cerca de la plata Ya lo había ¿Viste qué lindo que estás cerca de la plata? Es hermoso Nunca me sentí Estás rodeado la plata Qué lindo que te pase esto Por primera vez Me sentí muy identificada con vos, José Qué lindo Claro Y ya no lo hiciste Ay, ¿a qué fuiste? Fui a la casa de la mamá de un amigo Mi mejor amigo Santi No, Santi, ¿se acuerdan? Mis amigos Con los que viví Decilo Que no te debe recibir Decilo Decilo Tengo dos amigos, putos Los dos amigos gays ¿Te curaron? No, sí ¿Siguen enfermos? Positos, boludo Sí, mal Ya vas a ir a la vacuna Así que fui a visitar a la mamá Y le dije Qué fuerte que tengas un hijo puto Pero yo lo quiero como amigo Como si fuera normal Yo lo quiero como si fuese normal Trae que decirle eso Yo lo quiero como si fuese normal La madre sabe La madre sabe Sí, boluda no es la mamá No sabes lo que Y ella nos regaló escarapelas Mirá como conectó todo Bueno, no, no Pará, pará, pará ¿Estaban rotas? No, pará Es un poco Vos sabés que nos regaló Unas escarapelas Mira, me gusta esto Escarapelas para prepararnos Para mañana Para el 9 de julio Y en el medio de cada escarapela Había una empanadita Empanadita Un mate No, no, no Qué, boludo Una tetita, un culito Una netita Un cubito No, pero esa es muy linda Porque eran así Escarapelas, un mate Un mate Patrias, escarapelas patrias Sí, bien patrias ¿Era un escarapela o un kit sexual? No, boludo No, era escarapela Y pasé por la cancha de gimnasia Y yo no sabía que el bosque divide estudiantes y gimnasios O sea, están las dos canchas separadas por el bosque No, no, nada que ver Nada que ver Están las dos en el bosque, pero nada que ver Siempre lo cuenta al revés Están muy cerrados Bueno, ¿viste la de Independiente y Racing? Están en una cuadra Están por una medianera Bueno, sí, claro No, y en la de gimnasia Una medianera de diferencia Te aclaro que además Además de estar en la cancha de gimnasia estudiantes Está por el... El estadio único de La Plata también No, no, nada que ver Sí, está Sí, boludo Ah, bueno, pero está en la Plata No está en el bosque Pasé por la puerta Yo lo que le digo En el bosque está el Museo de Ciencias Naturales También está el Zoológico Hay muchas cosas ¿Y vos qué sabés tanto? ¿Cómo se nota que venís? Ah, mirad Ahora estéticamente estás impresentable ¿Qué le pasó? ¿Qué tengo? ¿Qué le pasó? Te agarró, se ve que el viento de Mendoza Ah, el sonda El sonda Martín, un compañero No, pero cuando venís de afuera venís Otro perfume Claro, porque pongo de free shop Cuando se van de gira Tienen tiempo para salir a recorrer A tomar un vino ¿Qué no? Pasamos por la casa de Sarmiento Estuvimos en Mendoza y en San Juan ¿Aposta? Y pasé por la casa de Sarmiento ¿Linda casa? Le mandé un beso enorme ¿Linda? Sí, vi la famosa higuera De Paula Albarracín Sí, claro Y un pollo Sí, lindo ¿Cómo es la casa de Sarmiento? Bien, bien Y de afuera y eso Y buscá en Google Estás sentado en la puerta, Sarmiento ¿Te sacaste foto con él sentadito en la puerta? No, no, no Pero viste, estás sentado en la puerta Ah, lo vi Sí La casa con diez vinos La casa con diez vinos Ah, claro Perdón Una pregunta ¿La higuera es la original? No, no sé No tengo idea Eh, tenés que ver Chicos, no vemos la vida privada No, pero no entré Pasé por la puerta No, no entré No entré Porque veníamos de una bodega Y teníamos ganas de ir a 2007 Tenían un pedo Sí, sí, se puede recorrer Es como una casa museo Y la entrada es gratuita Está buenísimo Libre y gratuita Libre y gratuita No, libre no sé Gratuita sí Libre y no sé Eh, ¿estará ahí la estatua de...? La libertad No, ¿está la foto de Sarmiento muerto ahí? Ah, y la foto de Sarmiento muerto Yo cada tanto la vuelvo a ver La niña Me parece increíble que haya una foto de Sarmiento muerto Ustedes saben, ¿no? El mito Nunca faltó el colegio Nunca faltó el colegio Saben por qué no faltó el colegio Porque vivían el colegio Vivían el colegio Claro que vivían el colegio Pero cuenten bien la historia Vaco, 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 vaco Cuéntame la historia No tenés autoridad para decir Cuenten bien la historia Cuando vos elegiste ir a una bodega Y no a la casa de Sarmiento Tienes razón Es hermoso eso ¿Vos crees que hubieses elegido? ¿Quién, yo? No, la casa de Sarmiento A mí me encanta saber Qué le pasó a Sarmiento ¿Qué le pasó a Sarmiento? Y él era portero del colegio Él era portero No, la madre era portera Bueno, pero él después hereda la portería No, no, después fue maestro Ecos, no se dice portero Se dice encargado Tenés razón Se dice Liceo No, en ese momento se decía portero Guardameta en ese momento Gracias, Marqui Claro, se decía portero Claro ¿Quieren ver de nuevo La foto de Sarmiento muerto? Sí Sí Qué lindo Foto de Sarmiento muerto ¿A quién le hablás? ¿Por qué le hablás así? Para no escribir y te lo vas menos ¿Por qué le hablás como porcelito? A ver A ver si me reconoces Si te respondes Ah, espera, eh Me trata el teléfono Piñas van, piñas vienen Foto de Sarmiento muerto Chicas Y ahora Chicas Dijo Ahora le va a salir Sarmiento Con tres, cuatro Tres, cuatro Minas sentados Es fuerte Para, bajala Se la paso a Belu No, muy fuerte No, chicos A ver Es un señor que duerme Vamos, te gusta, eh Y sí Es un señor que duerme Está muerto Uy, no Uy, uy, mío porno Uy, botija Salió la botija de Sarmiento Mirá lo que está bien Ay, ay, ay Perdón, ¿qué es esa chota en un barco? No, se me fue, se fue la foto Es una foto de una chota en un barco Se me fue la foto ¿Quién no tiene una foto de la chota en un barco? Es muy claro el wifi, lamentablemente Qué cosa Qué loco Pero es lindo, eh Ver fotos de... Todo empezó con que fue la plata Nunca supimos Sí, sí Como que nos fue a ver a la mamá de los enfermos Sí, parecita A ver, a ver, a ver Está como medio La foto de Sarmiento muerto, chicos Existe, no estamos jodiendo Está la foto de Sarmiento cuando murió Ahora es igual a los dibujitos que hacen, eh Está medio como... Me morí, me morí Parece el chiche gel Me morí Ahora, hijos de puta, hay que sacar la foto ¿Y por qué era una foto muerto así de San Martín, por ejemplo? Porque no era el mismo fotógrafo Siempre Sarmiento tuvo un fotógrafo personal Este es el negro Luengo El padre del negro Luengo El negro Luengo No, el negro... El abuelo... El negrito es el negrazo, vendría a ser Claro, el negrote Luengo El negrote... ¿Y esta foto? ¿Dónde es la foto de Sarmiento muerto? En la oficina Eso en Puerto Madero ¿Será en la casa del coso? Estará embalsamado en la casa de... ¿No dice abajo con bien la foto? Pregúntale a tu amiga Ahí te averiguo La foto tras su muerte No, no, no... El 9 de julio mañana ¿Qué tiene que ver? No, bueno, pues esto es ya Juan Ah, por eso, claro Tenemos que saber esto, chicos Bueno, no importa No importa Bueno, vamos ¿Qué dice la gente de Sarmiento? En Paraguay ¿Tiene buena prensa Sarmiento? ¿En Paraguay? Sí ¿Y qué hacía en Paraguay? Compraba porro Atención a mí Sarmiento no fue uno de los que estuvo... Legalizó la triple frontera ¿Qué tal, numerístico? ¿Cómo está nuestro productor? ¿Cómo va la lastimadurita arriba de la ceja? ¿Te pones algo o no? No, no, libertad absoluta Recordemos que se golpeó con una paleta de padel Jugando solo Un raquetazo Un paletazo Sábado de la mañana Bien, sí Suele pasar eso Síndor estaba Sí, sí Bueno, cuestión de Sarmiento quería decir Sí La foto está así Pará, ¿googleaste o lo sabías? No, no, lo sabía porque estuve en San Juan Fui a la casa de Sarmiento Sí, yo preferí a la bodega Sí Ahí se filmó la vecindad Qué feo Es el patriota y no fue... Gómez Bolaño filmó el chavo en la casa de Sarmiento Sí Tuvieron que esperar a que se salga la luz del sol Murió como de noche Y tuvieron que esperar a que salga la luz del sol Por eso está medio así En serio, por qué me mirás así No entiendo el motivo No, porque murió de noche Sí Y es un darregotipo Ay, no Rigor mortis Daguerrotipo Entonces, al tener que esperar Ya ves que es Darregueira Darregueira, claro Darregueira Sí, al tener que esperar a que la luz natural Para hacer el... Se pudiera Se pudiera Se fue El fotógrafo Manuel San Martín Mirá Incontrobable Pero pará, ¿y es en Paraguay la foto? ¿Qué es en Paraguay? Pará, ¿y dónde está? ¿Está enterrado o está así? Está así en el mismo lugar No, a lo mejor lo embalsamaron Como Vita Como el gato de... No, no, creo que está enterrado Pero sí, murió así Murió sentadito Y tiene como una chatita en la mano Ah, se estaba cagando No, se estaba homeando Tiene una chatita No, parece tu paleta Romé Ah, murió con la chata en la mano Con la chota Con la chota, papá ¿Está en el cementerio de Recoleta? Ah, está Evita Está... Mirá que bien Y dicen que no falta nunca El cementerio Un hallete nos desasne Pero no es una foto normal Vino en esa época ¿Qué no? No me acuerdo Inventá, boludo Inventá Claro Toda esa movida con la luz Se tapaba El pozo era un fogonazo No había luz Claro No había luz Natural No llegaba de en hora ahí Claro, porque anoche no había No había electricidad, chicos Acuérdense que eran apenas Qué pobreza Exacto Entonces por eso ya está medio En proceso de descomposición Eran muy pobres Claro En cuatro años se descompone No, pero se te pone babé Sí, claro Fijate la boca No, pero chico Está abierto Está desapareciendo Había tenido una noche difícil Y quedaba una poquita No, está bien Pero te va Haciendo mierda A los próceres Estamos hablando de Sarmiento Sí, Sarmiento Sarmiento Pero pará Nosotros no estamos hablando Estamos describiendo una foto Claro Hablando de próceres El otro día Sí Teniendo el canal para acá No, no Ustedes conocen Que está ahí por Palermo Sí El Instituto San Martiniano Sí Que es un edificio gigante Hermoso En pleno lugar Y lo digo con todas Porque se enojan Si no lo saben ¿Qué cumple un funce? ¿Eh? ¿Qué función cumple? Sí, hay mucha gente Los defensores de San Martín Son Nosotros Cuando nosotros hacemos algún chiste De San Martín en videomatch Mandaban una carta No les gustaba una mierda Yo soy sanmartiniano Vivo en la avenida San Martín Está muy bien Y en el barrio de San Martín Claro Pero pará ¿Qué hacen ahí? Y hablan de San Martín Es como los hinchas de Boca Cuando se juntan en la cancha de Boca Es lo mismo Pero en la cancha de Boca Hay partidos Y hacen partidos No, no No se puede hablar en serio con ustedes Yo no se que les esta pasando Ven partidos San Martín y San Juan Con San Martín de Bursaco Y el que gana Juega con San Martín de Tuz Sí Funciona como un instituto De investigaciones históricas Según la producción ¡Oh! Que palabras metió Esto es una locura Esto es un programa cultural Y depende de la Secretaría de Cultura ¿Pero y qué hacen todo el día ahí? Investigan La historia ¿No vas a investigar? ¿Qué qué? Como que investigues Escuchame una cosa No tengo ganas de salir De defenderte ahora Contra los sanmartinianos Ya bastante pusimos la carita No, pero digo para decirlo No, para criticarlo Para desaznarlo Para desaznarlo Porque yo paso por ahí Veo un edificio espectacular Hermoso Dice Dice Instituto San Martín Y digo ¿Qué hacen ahí? Y aparte debe haber por lo menos 40 o 50 personas Laburando mínimo Y bueno ¿Y qué hacen? Hay que cerrarlo Investigan Con la nuestra Con la nuestra No, no sé No tengo idea Pero bueno Pero si hay alguien que trabaja En ese instituto Ah, o que conoce a alguien ¿Eh? No puede desaznar El disparador Sí, señor Señoras y señores Son las 18 y 22 En toda la República Argentina Es una muy buena hora para arrancar 16, dije 18 18, yo te voy a decir Ay, tenemos reloj Querida la estética nueva, chicos La estética nueva De la pop es hermosa Y YouTube, chicos Sí, sí, YouTube Hermosa Sí, divina Arrancamos, ¿qué les parece? Muy bien Dale, señores Buena idea 116-404-715 Ese es nuestro teléfono Para que te comunique con nosotros Nuestro WhatsApp Trata de que los audios No duren más de 30 segundos Si no, romerísticos Se ponen del orto Esto es Charlie García Demazo Haciendo, demoliendo hoteles Con una temperatura de 6 grados Ah, good one Yo que nací con mi idea Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viví entre machistas Yo que morí en el alta Yo que nací con los que estaban Pero la noche estaba todo mal Hoy paso el tiempo Demoliendo hoteles Mientras los dos Mientras los cabecitas Sando en genes Hoy paso el tiempo Demoliendo hoteles Mientras los chicos Allá en la estira Llegan la tele